Católica del Táchira Radio Natividad 101.7 Proclamando la Buena Nueva Escuchas la radio Católica del Táchira Radio Natividad La voz de Dios Este es un programa mixto En horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres Madres, representantes o responsables Es una producción nacional Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Radio Natividad Les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo Con Alí e Isidra Bajo la bendición de Dios El Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora Los esposos Alí e Isidra Habrán en la buena música Y el Espíritu Santo Que está en cada uno de nosotros Nos da la fuerza La alegría El entusiasmo El ánimo Para comenzar este preciosa mañana Con mucha confianza Y para saber que una palabra tuya Bastará para sanarnos Vamos a estar atentos a esa palabra poderosa Que el Señor nos regala Porque sabemos que Él es la palabra Él es el verbo de Dios Él es el Hijo de Dios Él es el que se negó a sí mismo Oye eso es muy bueno que lo repitamos Se negó a sí mismo Eso me cuesta mucho Negarme a mí mismo Ahorita estábamos viendo unas escenas Ahí de un canto De la Radio Natividad Al Padre Nuestro Ajá Uy tremendo Como esas escenas Nos ayudan a entender Se negó a sí mismo Oiga negarse a sí mismo Nos cuesta muchísimo Ay Isidra Sí señor Sí de verdad que Como nos cuesta Siempre andamos cuidando De que las cosas no nos salgan tan difíciles Y ver al Señor que Dios Hasta lo último Nos amó y nos amó hasta el extremo Ver al Señor que Su amor por cada uno de nosotros Bueno no fue otra cosa Que la gran manifestación del amor de Dios Padre Por nosotros sus hijos Que Dios que no perdonó a su Hijo Jesucristo Sino que lo entregó por cada uno de nosotros Como no nos va a conceder con Él Cualquier cosa que nosotros le pidamos Por eso pidámosle al Señor La gracia La bendición La paz En nuestro corazón Pidámosle al Señor Que nuestro corazón Se abra Para recibir tanto amor Y tanta bondad De Él El amor de Dios Es un derroche de amor Por cada uno de nosotros Así que nos alegramos Por todos ustedes Queridos radio oyentes Por los que han abierto la estación Por primera vez Es un saludo muy cariñoso Y decirle Han llegado donde tenían que llegar Porque realmente a través de Radio Natividad Uno recibe Tanta, tanta bendición de Dios Y vamos creciendo En el conocimiento del Señor Así que sean bienvenidos Las personas que siempre nos llaman Que están atentos A la programación de Radio Natividad Y especialmente De este programa De Fiesta en el Cielo Un saludo De bienvenida Un saludo Deseándoles un buen día Con mucha alegría Paz En cada uno de los corazones Isidra ¿Sabes una cosa? Y habrán Porque Andri no está Yo no sé Epa Ya está terminando ya el curso Ah, verdad Mire, ya este No te va haciendo señas ahí No vaya a ser la seña De que se quedó dormida Se quedó dormida Ya no se queda dormida Dios la bendiga Bueno Mire esta preciosura El padre William Segura En el pan de la palabra Tiene un título de Hoy Hoy que día es jueves Hoy es jueves Ajá Les tenemos una invitación Muy especial Ya les ediremos Sí señor Vamos escuchando Mire Mire que título Isidra La fidelidad No se improvisa La fidelidad 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 No se improvisa Se vive cada día ¿Cómo? La fidelidad No se improvisa Sino se vive cada día Ser fieles Yo le pido al señor Porque como Yo me conozco Me conozco Mosco Sí señor Yo sé quién soy yo Y me da miedo Le pido al señor Que me dé la fidelidad Porque si El señor dijo en su palabra En el evangelio de San Juan En el capítulo 15 Dice Sin mí Nada podéis hacer Y nada es nada Aún ni siquiera las cosas Que nosotros Emprendemos Porque nosotros Emprendemos cosas Por nosotros mismos Aunque sean buenas No se van a lograr Porque es Con la ayuda del señor De la mano del señor Como él nos dice En ese capítulo 15 De San Juan O sea Unidos a la vida Por eso Ayer hablábamos El miércoles 12 Hablábamos Del primer libro De los reyes Capítulo 10 Hablaba de la De la admiración De la reina Sabá Que vino Desde tan lejos A encontrarse Con la sabiduría De Salomón Y como el señor No esconde nada En la palabra Muestra el pecado Así Directamente Entonces Dios mío Señor Encontrarse hoy Con el libro De los reyes El capítulo 11 Del 4 al 13 Encontrarse Con Que el ego Como que hace Mucho daño Si señor Ya lo vamos a leer En el próximo segmento Pero esto Nos llama muchísimo La atención Y hoy nos preparamos Para ir a la celebración Esta tarde Que tenemos Buenas noches con Dios A las 5 de la tarde En la iglesia De Buen Pastor De El Buen Pastor Se queda allá En Puente Real Así que a las 5 de la tarde Los hermanos servidores Que nos están escuchando Recuerden que te vamos a ir Tenemos una misión Un trabajo muy especial Y luego Toda la filigresía Y todas las personas Que quieran Feligresía Y todas las personas Que quieran asistir Están las puertas abiertas Para que reciban La bendición del señor Porque eso es lo que el señor Hace Bendecirnos Bendecirnos No se cansa nunca De bendecirnos Así que les invitamos Para esta hora 5 de la tarde En la iglesia De Puente Real Iglesia Buen Pastor Vamos a música Vamos a música Ya volvemos Al amado sea Al amado sea El señor Porque ha comenzado A gobernar Nuestro Dios poderoso Alegrémonos Al amado sea Al amado sea El señor Porque ha comenzado Porque ha comenzado A gobernar Nuestro Dios poderoso Alegrémonos Alegrémonos De voz de gloria Porque ha llegado El momento De las bodas Del cordero Su esposa Se ha preparado Y enamorada Que han concedido Vestirse de lino fino Libre, brillante Y agradable A Dios Siendo ese lino La cultura De los que somos Hijos de Dios Al amado sea El señor Porque ha comenzado A gobernar Nuestro Dios poderoso Alegrémonos De voz de gloria Al amado sea Al amado sea El señor Porque ha comenzado A gobernar Nuestro Dios poderoso Alegrémonos De voz de gloria De voz de gloria Porque ha llegado El momento De las bodas Del cordero Su esposa Se ha preparado Y enamorada Le han concedido Vestirse de lino fino Limpio y brillante Y agradable A Dios Siendo ese lino La conducta De los que somos Siervos de Dios Al amado sea Al amado sea El señor Porque ha comenzado Nuestro Dios poderoso Alegrémonos De voz de gloria Música alegre y con oración Para que tu día Esté con Dios Radio Natividad Radio Natividad 101.7 FM Necesita tu aporte Para continuar Con nuestra señal Al aire Un litro de gasolina Para nuestra planta eléctrica Un litro de gasolina Los que puedan Para que es ese litro de gasolina Para surtir la planta De esta maravillosa emisora Radio Natividad Necesitamos un litro de gasolina Para poder tener para la planta Y salir así al aire Colabora Radio Natividad Necesita de ti Estamos recibiendo aquí En las instalaciones de Radio Natividad Dios te bendiga Recuerda nuestra dirección En el Centro Comercial La Nueva Jerusalén En Las Lomas Somos la voz de Dios Y tú eres parte de Dios Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Bueno, nos alegramos muchísimo poder compartir con ustedes Lo que el Señor Lo que tenemos que tener cuidado Cuidado Miren esto Este Dice aquí En el capítulo 11 De la Primera de Reyes A ver Esteves Esteves ¿Cómo es? Davis Esteves Que nos está escuchando en este momento Y a todos los que nos están escuchando Mire esto Oigan Atención Atención Dice Cuando el Rey Salomón envejeció Oigan Cuando el Rey Salomón envejeció Sus mujeres le desviaron el corazón Hacia otros dioses Aquí Se le desviaron su corazón A otros dioses Su corazón ya no perteneció por entero al Señor Ay Dios mío Señor Mira esto Aquí está la fotografía de nosotros Tenemos que tener muchísimo cuidado Porque hasta Ahorita empezamos a leer cosas raras Enseñanzas raras Y no No, no, no Eso no puede ser Mucho cuidado Su corazón ya no perteneció por entero al Señor Como el Rey David Su padre Su padre Su papá Salomón Salomón dio culto a Astarté Diosa de los fenicios Uy, uy, uy Dios mío Señor Y Amoló El abominable ídolo de los Amonitas Hizo lo que el Señor reprueba Hizo lo que el Señor reprueba No se mantuvo plenamente fiel al Señor Como David su padre ¿Como quién? Como David su padre Dios mío Señor Jesús Por eso tenemos que buscar con temor y temblor No sea, dice San Pablo muy justo eso, ¿no? Y si dirá No sea que después de yo haber predicado ¿Ah? ¿No lo dice así? Sí, sí Me vaya a condenar Entonces que tengo que buscar la salvación Con temor y temblor Y saber que le tengo que pedir al Señor la fidelidad Como la fidelidad que se mantuvo David Porque David, bueno, pecó Pero fíjese, usted se arrepintió Por eso el Señor dice Un corazón contricto y humillado Yo nunca lo desprecio O sea, se arrepintió y se apartó del pecado Porque ese es lo más importante Se arrepintió y se apartó del pecado Entonces justamente por eso Pudo vivir fiel al Señor ¿Y qué pidió? Pidió por favor O sea, el Salmo 51 de verdad Que nos habla con muchísima claridad De este paso que dio David Después de haberse apartado de Dios Se arrepintió Y le dijo Señor No apartes de mí tu santo espíritu Porque es que nosotros Si no es por la gracia Y el poder del Espíritu Santo Mire, qué fácil Nos desviamos del camino del Señor Qué fácil Se nos es el buscar otros dioses El ser infiel a Dios Como lo estamos viendo En este texto De la primera En el libro de los reyes Capítulo 11 ¿No? Como Salomón Entonces ya había Entonces se desvía del camino Porque se dejó seducir Se dejó llevar Por sus pasiones Y sus cosas Y cayó justamente En esa situación Continúa diciendo Esto irritó al Señor Porque Salomón Había desviado Su corazón del Señor Esto lo dice varias veces Mire Dice sobre el monte Ajá Hizo lo que el Señor Reprueba No se mantuvo plenamente fiel Al Señor Como David su padre Y no solamente eso Sino que construyó altares Para otros dioses Dios mío Señor Que somos tan buenos Para ver A ver lo que está leyendo A ver lo que usted está buscando Lo que usted está buscando En internet Tenemos una ventaja Muy grande con internet Pero cuidado Y usted se está desviando De la sana doctrina Que el Señor Le ha dado Usted pídale al Señor Y pídale al Señor Así mire A la Virgen Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Y ahorita me estaba diciendo Abraham Del Rosario Y me da tanto gusto Que un muchacho Como Abraham Diga eso Porque Oye que bueno Hay uno cuando reza el Rosario Y de una vez Se queda dormido La paz que tiene Tan rica Y bueno Él venía diciendo ahí Que me hubiera gustado Tener un grabador Para grabarle Y sacar A la luz Aquí en Radio Natividad Lo que Abraham Venía diciendo Tan bello Dios lo bendiga Y Dios le bendiga A su esposa Dios le bendiga A su esposa Porque Eso significa Imagínese Ponerse de acuerdo Para rezar el Rosario Eso es un regalo De Dios Pero mire Esto irritó al Señor Porque Salomón Había desviado Su corazón del Señor Dios de Israel Dios de Israel El Dios de Israel El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob El Padre de nuestro Señor Jesucristo El Padre de la Gloria Bendito el Señor Dios de Israel Que intervino Liberando a su pueblo Y nos ha suscitado Un poderoso salvador De entre los hijos De David Sus siervos Y ha cumplido así Las promesas Hechas en el pasado Por boca de sus santos profetas A nuestro Padre Abraham Le juró Que nos libraría De nuestros enemigos Para servirle Con santidad Sin temor Con santidad Con justicia Todos los días De nuestra vida Sin temor Con santidad Con justicia Todos los días De nuestra vida Dice Estamos hablando De los reyes Vamos a ver Del 11 Del 4 al 13 Dice Esto irritó al Señor Porque Salomón Había desviado Su corazón Del Señor Dios de Israel Que se le había aparecido Dos veces Que se le había aparecido Dos veces Y le había prohibido Precisamente Dar culto A otros dioses Pero Aquí está el pero Pero Salomón No lo obedeció ¿Cuántos Salomones Están escuchando? ¿Cuántos Salomones Y cuántos ¿Cuántos Salomones Están hablando Con este que está hablando aquí? Dios mío Señor Que nos podemos Desviar Pero Salomón No lo obedeció Entonces el Señor Le dijo Porque te has portado Así conmigo Y has sido infiel A mi alianza Y a los mandamientos Que te di Te voy a arrebatar El reino Y se lo voy a dar Ven a nosotros Ven a nosotros Ven a nosotros Ven a nosotros tu reino Ven a nosotros tu reino O sea le estamos diciendo Al Señor Que venga Él A reinar En cada uno De nuestros corazones Que Él sea el Señor De cada una De nuestras vidas Y como consecuencia Cuando el Señor Es el Rey Es el Rey De cada una De nuestras vidas Entonces hay Gozo Alegría Y paz Gozo Alegría Y paz Y una persona Que tiene El reino de Dios Está en su corazón Va a tener Larga vida ¿Por qué? Porque No se consume De la angustia Mire La gente se consume Por dentro Oigan Oigan Se consume Uno por dentro Por eso Si leemos El Salmo 32 Vamos a entender Como dice ahí El salmista Me consumía Por dentro Pero confesé Mi pecado Por eso Necesitamos Ser libres Para que nosotros Podamos tener El reino de Dios Y el reino de Dios Ya lo decía Isidra El reino de Dios La paz No es un Sentimiento Sino es Una persona Cristo Jesús En cada uno De nuestros corazones Porque Él Al saludar a los discípulos Que les dice Yo soy la paz La paz que les doy yo No es como la paz Que da el mundo Entonces la paz Es una persona La persona del Señor De Jesucristo En cada uno De nuestros corazones Me encanta ver Esta actitud Justamente Esta fidelidad O sea Aunque nosotros Seamos infieles Dios permanece Siempre Siempre Siendo fiel Fíjense como le dice Al continuar ahí Donde venías leyendo Alí Ya que Te has comportado Así Y no Has cumplido La alianza Y las leyes Que te ordené Voy a quitarte el reino Y dárselo A uno de los que te sirve Sin embargo Por consideración A David Tu padre No lo haré Mientras viva ¿Por qué? Por consideración A tu padre No lo haré Mientras viva Porque Dios es fiel Dios le había prometido Justamente Que el reinado De David No iba a permanecer Entonces por eso Al recibirlo Su hijo Salomón Y a pesar de que Salomón se comporte De la forma que se comporta Es desobediente Y es que ahí Donde está ¿Cuál es nuestro pecado? El nuestro pecado Es la desobediencia El pecado De nuestros primeros padres Que fue la desobediencia Y hoy Seguimos siendo nosotros Desobedientes No obedecemos Lo que el Señor Nos dice Pero el Señor La Virgen María Que no podemos De verdad O sea siempre Pensar en Su gran enseñanza Que nos deja en el Evangelio Y nos dice Le dice al Señor Al perdón A los sirvientes Cuando la multiplicación Del milagro De la joda de Caná ¿Verdad? Que convierte El agua en vino Y entonces Le dice Hagan Le dice a los sirvientes Hagan Lo que Él Les diga Y hoy también Nos dice Ella a nosotros Hagan Lo que el Señor Les dice Pero no Nuestro pecado Y nuestra fragilidad Y todo lo que llevamos Nos dejamos llevar Por nuestra Condición Y no hacemos Lo que el Señor Nos dice Mire Isidra Voy a recordarles A esta gente A todos Y esto para mí también Escuchen Los que están Atentos a esto Que estamos hablando Tenemos que pedirle Al Señor La fidelidad Porque resulta Que las consecuencias Son graves Entonces después Tendemos a decir Pero es que Fulano no me Comprende ¿Qué le va a comprender? ¿Qué le va a comprender? Si el reino De las tinieblas Está En usted Usted necesita Echar fuera Ese El mal Que está Haciéndole Sufrir Por eso Y el problema No es Es más grave Porque va Hasta la descendencia Nosotros tenemos Que cuidar La bendición De generación En generación Oigan mis papás Papás Que están Escuchando Yo tengo Que cuidar La bendición Para que esté De generación En generación Esos niños Esas Esas nuevas Personas Que están surgiendo En nuestra familia Tienen que ser Bendecidos Por favor Ellos no pueden No pueden Heredar Esas maldiciones Que yo tengo En mis costillas Ellos tienen que ser Muchísimo mejor Que yo Y yo lo voy a conseguir De rodillas ¿Cómo lo voy a conseguir? De rodillas Entremos Mire la antífona De hoy Entremos Y adoremos De rodillas Al Señor Creador nuestro Porque Él es Nuestro Dios Y nosotros Su pueblo El rebaño Que Él guía Nos dice el Salmo 94 Entonces Por eso Es necesario De verdad De verdad Tenemos que tomar En serio A Dios Y si nosotros Tomamos En serio A Dios Dios Nos va a tomar En serio Cada uno De nosotros Por eso Necesitamos Echar Fuera De nuestra familia De nuestro hogar De nuestro corazón Al mal Al mal que se va enseñoreando Y nos va llevando Justamente ¿Qué le pasó A Salomón? Si ella era Una persona tan brillante Si ayer acabábamos De ver Cómo se había quedado De admirada La reina La reina ¿De qué? Cuando la reina De Sabar Comprobó La sabiduría De Salomón Y vio el palacio Todo estaba en orden O sea Porque cuando está el Señor Todo está en orden Todo está en orden Por eso Cuando entra el desorden En la casa Es porque el mal En la casa Oigan Porque están creyendo Que es para pensar En el gobierno En otra cosa Eso también es Por supuesto En Venezuela Pero el gobierno De mi casa Se volvió Un desastre Porque necesitamos Justamente Que sea el Señor El que esté Porque Él es el orden Establecido por el Padre Y Él es el que establece El orden y el equilibrio Por eso es necesario Sacar Sacar De una vez Por todas Al mal Que es el que viene A quererse enseñorear De cada uno de nosotros Inmediatamente También tenemos que Obedecer Lo que el Señor Nos dice En su palabra Hagan lo que Él Les diga Hagamos Lo que el Señor Nos manda Hagamos Seamos obedientes Pídame al Señor Que nos dé su gracia A ver si ese rosario Que estamos haciendo Nos da resultado Para nosotros Llegar a tener La autoridad De echar el mal Porque necesito Transformar mi mente Mire que ilustración Tan bella La de La inspiración Que le dio El Señor A San Pablo Les ruego En Romanos 12 Les ruego Oigan Les ruego Por la tierna bondad De nuestro Dios Que se ofrezcan Ustedes mismos Como sacrificio Vivo Santo Y agradable A Dios No sigan La corriente Del mundo En que vivimos No sigan La corriente Del mundo En que vivimos Transformense Por la renovación De la mente Para que pueda saber A ver con los deditos Para que pueda saber Lo que es bueno Perfecto Y agradable a Dios A ver con los deditos Lo que es bueno Perfecto Perfecto Y agradable a Dios Y ahora en el otro dedito Diga Porque el ladrón Viene a robar Matar Y destruir El ladrón Viene a robar Matar Y destruir Si yo dejo entrar al ladrón O si no lo he sacado Entonces yo tengo que Sufrir las consecuencias Y en que culpa A ver, a ver Esto lo dicen allá en mi pueblo Que culpa tiene el estaca Si el sapo brinca Y se estaca De quien La estaca la tiene la culpa No Quien brincó El sapo El sapo No sea sapo Vamos Vamos a un tema musical Y así que ya estaremos de vuelta Aquí estoy Señor Como el ciego del camino Pasas a mi lado Y yo no te veo Aquí estoy Señor Tengo los ojos cerrados A la luz Al sentir tus pasos Al oír tu voz Quiero ver tu rostro Con limpio corazón Quiero que la fe Se antorcha en mi caminar Quiero abrir mis ojos Y mirar la vida Quiero ver la luz Y andar por caminos De libertad Aquí estoy Señor Como el ave que feliz Alza su vuelo Con mi vida Con mi vida nueva Que grita por ti Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Quiero poder yo sentir Tu mano amiga Y contigo andar Y contigo andar En las calles En las calles De mi vida Quiero ver tu rostro Con limpio corazón Quiero que la fe Se antorcha en mi caminar Quiero abrir mis ojos Y mirar la vida Quiero ver la luz Y andar por caminos De libertad Quiero ver tu rostro Quiero ver tu rostro Limpio corazón Quiero que la fe Se antorcha en mi caminar Quiero abrir mis ojos Y mirar la vida Quiero ver tu rostro Quiero ver tu rostro Quiero ver la luz Y andar por caminos De libertad y amor Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando La Buena Nueva al Mundo Te invitamos a escuchar De lunes a viernes A la 1 y 45 de la tarde Un mensaje de Jesús para usted Con el Padre José Luis Alonso Por Radio Natividad 101.7 FM Hay más alegría en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Tenemos algunos mensajes por aquí Vamos a leer Dice Oremos por Ángelos Feliz Felice Dios Les pague felices O sea O no Ángelos felices Dios les pague Sí Bueno Encomendamos a esta persona Este joven Seguramente Que el Señor le bendiga Y que sea supla al Señor Todo lo que Él en este momento necesita Buen día Para recordarles Que hoy Tenemos la actividad En la iglesia de Puente Real Buenas noches con Dios Así que les invitamos a todos Especialmente Todo el grupo de servidores Esperamos Pues tenemos una tarea allá Y luego también A todas las personas Que quieran acercarse A esta actividad 5 de la tarde Celebración de la Eucaristía Y luego ese Momento de bendición Del Señor Para cada uno De las personas Que estamos allá Señor siempre Nos bendice Bendecir Es enviar Una gota Del amor de Dios A todo aquel ser especial A quien Le deseamos Lo mejor Lo bueno Lo hermoso Dios les bendiga Gabriela de la Grita Saludos Está llegando la señal A la Grita Que el Señor les bendiga Buen día Lindo programa Dios les bendiga Bendiga a toda mi familia Flores Montañés De la Tinta No me pierdo Tan lindo programa Que se le bendiga A esta persona Y que bueno Siempre nos animan Con sus mensajes Alegría Especial De saber Que el Señor Habla a cada uno De nuestros corazones Y nos anima En la fe Para eso estamos aquí Para animarnos Unos y otros En la fe Y que vale la pena De verdad Seguir Servir Y estar En la presencia En la presencia Del Señor Nosotros Tenemos que saber Que todos Andan preocupados Por su familia Que será De esa juventud Que va a ser De esos niños Que estás criando Que va a ser De esos jóvenes Que están saliendo Que va a ser De esos jóvenes Que no están Bajo su autoridad Ahora se fueron Bueno Pero A ver La cobertura Diga cobertura 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 No hombre La cobertura Llega Porque Dios Es El eterno Padre De la creación Y el tiene Bajo Como La ilustración Del Escritor sagrado Es Como la gallina Recoge Los polluelos Entonces La cobertura De Dios Es muy grande Por eso necesitamos Ser como Esa mujer Del evangelio De hoy Mateo 7 Que tremendo Dios mío Señor Como una Una madre Es capaz De dar Respuestas Al señor Mismo Que Que al señor Mismo Se sorprende De esa De esa De esa Y eso que era Una mujer pagana Dice Cuando aquella mujer Era una siria De fenicia Y pagana Pagana Le rogaba Jesús Por eso es que Nosotros siempre decimos Aquí que hay fiesta En el cielo Cuando un pecador Se arrepiente Porque es que Dios Por eso la iglesia Tiene las puertas Abiertas Para que entre Todos Yo no he visto Todavía Como se llama Haciendo reuniones Con las puertas Cerradas Cerradas De la iglesia No, no, no Usted no entra aquí Porque usted no merece Usted no es de esto Sino que Las puertas De la iglesia Siempre abiertas Cuando aquella mujer Isidra Una siria De fenicia Y pagana Le rogaba Jesús Que le sacara El demonio A su hija Él le respondió Deja que coman Primero los hijos No está bien Quitarle el pan A los hijos Para echarle celos A los perritos La mujer Con esta fe Responde de esa manera Encontrarnos Con el señor Jesucristo Y el señor Jesucristo En mí Para yo Con lo que diga Ya el demonio No soporta Y se tiene que ir Porque Cuando uno tiene Esos miedos Y temores ¿Qué será lo que está pasando En mi vida? O cuando un hijo Tiene tanto miedo Y usted no puede hacer nada Por su hijo El mal entra Porque justamente Eso es lo que él quiere Él ataca justamente A los vulnerables O sea A la gente que está llena De miedo De temor De angustia Por eso nuestra confianza Puesta en aquel Que nos amó Y se entregó Por cada uno de nosotros Y en aquel Que fue a la muerte Y muerte de cruz Para traer para nosotros La salvación Y la vida eterna En aquel Que derramó Hasta la última gota De su sangre Y es su sangre La que paga Por nuestra libertad Y la que nos merece El perdón De nuestros pecados Por eso Confianza plena En el señor Por eso Creer es Tener fe Es creer Esperar y depender Creer en Dios Esperar en Dios Y depender de Dios Es decir Ese pensamiento Horrible Que tienes Ese pensamiento Horrible Que tienes No se No puede resistir Ya más Usted lo va a echar afuera Cuando usted dice Dígalo así Mire Me cubro Tome autoridad Usted A ver Bautizada Usted es una bautizada Usted es un bautizado Usted recibió Usted recibió El Espíritu Santo En el bautismo En la confirmación En la primera comunión Cuando nos confesamos Ahí hay una manifestación Sobrenatural Y entonces Deja actuar Al Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios Le da la autoridad Para que tú digas Así Mire Me cubro Con la sangre De Cristo Jesús Y que sucede Cuando tú te cubres Con la sangre De Cristo Jesús Ah Que sucede Mire lo que dice El evangelio Que seguro El padre Juan Carlos Lo va a explicar Con ese entusiasmo Que tiene Para Para enseñarnos Entonces Jesús Le contestó Anda vete Porque Porque lo que has dicho A ver diga Por lo que has dicho El demonio Ya salió de tu hija O sea Ese horrible pensamiento Ya se fue Cuando tú dices Me cubro Con la sangre De Cristo Jesús El Señor La sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Para Liberar ¿Para qué? Para liberarnos Entonces Me cubro Con la sangre De Cristo Jesús Y creo realmente En el poder Y la eficacia De su sangre Y en el poder Que Él ha dado A cada uno De nosotros Y les garantizo Mis queridos hermanos Que ese pensamiento Horrible Se va Ese pensamiento Que tienes Tan horrible De tu hijo De tu hija De su preocupación De su nieto De su sobrino De esa persona Que tú quieres tanto Va a ser Bendecido Porque de su boca Va a salir Esa bendición Porque con los labios Se proclama Para salvación Con el corazón Se cree Para justificación Tenemos aquí un mensaje Y saludamos Con muchísimo cariño Al doctor Johan Parili Que está Siempre preocupado Por la música Católica Es de formación Para músicos Católicos El 29 de febrero En San Agatón De Palmira Les invitamos A participar En la formación Para músicos Católicos Que se estará dictando El próximo Sábado 29 de febrero Desde las 9 AM En la parroquia San Agatón De Palmira Táchira Venezuela Para participar Hay que llenar La planilla De inscripciones Y bueno Ya tendremos aquí Más información Radio Natividad Nos estará dando Más información Esto es con Johan Parili Que siempre Preocupado Por la música Católica Por la música Que debemos utilizar Siempre Siempre En nuestra iglesia Que es una gran riqueza Pero que tenemos Que saberlo Hacer Así que Este curso Para ese día 29 de febrero En San Agatón En Palmira Entonces ¿Por qué no nos alegramos Abraham Un poquito Y nos entusiasmamos A saber que A cual Dios A quien Le proclama A usted La oración Esa oración Que tú haces Esa oración De Venga a nosotros Tu reino El reino de Dios Tiene que venir Con alegría Con gozo Con entusiasmo Con ánimo Con deseo De vivir Dios mío Señor No de que la vejez Te lleve a ti A ser infiel Como Salomón Por eso tenemos Que pedir al Señor Ser fieles Fieles Fidelidad Al Señor El que es fiel Nosotros tenemos Que ser también fieles Pero tenemos Que pedírselo al Señor Vamos a un tema musical Y ya estaremos de vuelta Alábalé Y gozaté Pueblo escogido Por Dios Alábalé Y gozaté Y creé firme En tu Señor Nació Santa Linaje Escogido por Dios Para cantar Las virtudes De aquel Que nos levantó De tinieblas A luz Nació Santa Al pueblo escogido De Dios Nació Santa Linaje Escogido por Dios Para cantar Las virtudes De aquel Que nos levantó De tinieblas A luz Nació Santa Al pueblo escogido De Dios Bendigan al Señor En su nombre Glorifiquen al Señor La suprema adoración Deleitense en su Señor Lo escogido por Dios Pues en medio de su alabanza Él prometió Que nos levantó Bendigan al Señor Bendigan al Señor En su nombre Glorifiquen al Señor En la suprema adoración Deleitense en su Señor Lo escogido por Dios Nació Santa Pueblo llamado Y amado Por Dios Alábale Y gózate Pueblo escogido Por Dios Alábale Y gózate Y cree firme En tu Señor Nació Santa Linaje Escogido por Dios Para cantar Las virtudes De aquel Que nos levantó De tinieblas A luz Nació Santa Pueblo escogido De Dios Nació Santa Linaje Escogido por Dios Para cantar Las virtudes De aquel Que nos levantó De tinieblas A luz Nació Santa Pueblo escogido De Dios Felices Pueblo escogido De Dios Nació Santa Linaje Pueblo escogido Por Dios Para cantar Las virtudes De aquel Que nos levantó De tinieblas A luz Nació Santa Pueblo escogido Pueblo escogido De Dios En esta radio Compartimos música De buen contenido Natividad 117 FM Tu emisora católica Las 24 horas De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana Sintoniza De fiesta en el cielo Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Ahora y para siempre Amén Para nosotros Que nos sorprendamos Al llegar a su casa La mujer encontró A su hija Recostada en la cama Ya Y el demonio Había salido de ella ¿Cómo encontramos A Esa hija La encontró así Recostada en la cama Y en sano juicio El El que estaba ya En el cementerio Aquel hombre desnudo Que rompía las cadenas En el cementerio ¿Cómo lo encontraron? Vestido Sentado Y en sano juicio Vestido Sentado Y en sano juicio ¿No creen ustedes Mis queridos amigos Y hermanos Que me están escuchando Que nosotros Necesitamos ser Bendecidos Para que nuestra Generación Sea bendecida Para que nuestros hijos Sean bendecidos Para que nuestros nietos Sean bendecidos Para que nuestros Vinietos Sean bendecidos Para que nosotros Podamos encontrar La bendición De generación En generación Para que seamos Instrumentos De bendición Y no de maldición Porque no daña Lo que entra Aprendimos ayer Del evangelio De ayer Aprendimos Las injusticias Los fraudes Del enfreno Las envidias La difamación El orgullo Y la frivolidad Todas estas maldades Salen de dentro Y manchan al hombre Eso lo decía El evangelio de ayer Entonces Hoy Encontramos A esta hija Esta hija Como la encontró Esa mujer Que era pagana Y que se atrevió A A Como se llama A meterse ahí En ese grupo de personas Y a ver Como entraba ella Y se encontró Con Jesús Para clamar Para clamarle Al señor Por su hija Y la palabra Que dijo O sea La afirmación De la fe Hizo que Su hija Recobrara Justamente La libertad Y el demonio Salió de ella Y cuando ella Regresa a la casa Como la encontró Acostada Y En la cama Y ya El demonio Había salido de ella O sea Ya esa horrible De Como se llama Perturbación Que Nosotros Necesitamos Bendecir A ver Su casa Tiene que ser bendecida Usted Al entrar Debe entrar ya Con la confianza Y la seguridad De que Usted Entra Y una palabra Del señor Bastará Para ser sanada De una persona La palabra del señor Tenemos por aquí Los últimos mensajes Ya para irnos Dice buenos días Dios me los bendiga Invitamos Se invita a todos Para el viernes 14 de febrero A la celebración De la santa misa Por los enfermos Hora Dos de la tarde Coronilla la misericordia Las tres santa misa En la parroquia De parroquia Señor de los milagros De cuesta de trapiche Vía Rómulo Gallegos Otro mensaje Bendecido día Por las Bendecido día Pido Por las vocaciones De medicinas Enfermerías Y todo el personal Que trabaja En el hospital central Pido por las vocaciones De medicinas Enfermeras Por las vocaciones Por todo el personal Que trabaja En el hospital central Es Mari Suárez Lo que necesitamos Estar pidiendo Siempre en oración Por todas Estas necesidades Bien Dios los bendiga Familia Tú y yo Conociendo La familia Tú y yo Conociendo Dios Bello programa Nos preparan Para conocer más Al señor Mil bendiciones Espíritu Santo Les guíe Para participar En la sagrada Por la sagrada Biblia Laura Maribel Chacón De Rojas Desde Palmira Que se bendiga A todas estas personas Que siempre Ponen sus mensajes Y nos animan En la fe Así que nos despedimos Ya se acabó El tiempo Será hasta el próximo Programa Cuando realmente Estaremos de vuelta Con ustedes Les recordamos hoy La participación En Buenas Noches con Dios Actividad de la Fundación Vervivida Allá en la iglesia De Puente Real Iglesia del Buen Pastor Cinco de la tarde Así que todos Están invitados Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Mestradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Ali e Isidra Abraham Se queda Con buena música Nosotros nos vamos Escuchando Radio Natividad Está aquí Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Como la mañana Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta 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 Ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas Y matas para él el becerro más gordo Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo